Siempre ese esfuerzo compartido entre ambos despachos representa un bienestar y un beneficio para nuestro país pero en general para nuestra población guatemalteca. En esta oportunidad suscribiremos un acuerdo donde le damos vida a las agregadurías policiales en las diferentes embajadas de nuestro país, en diferentes países. Un vacío que nosotros como autoridades del Ministerio de Gobernación considerábamos importante que tenía que llenarse. Importante porque nuestra institución policial ha crecido de manera significativa en sus capacidades, en su experiencia como institución y que podemos aportarle grandes cosas al mundo en general.